Nosotros nos estamos juntando los días lunes, miércoles y viernes a partir de las 19, 20 horas. Las clases son totalmente gratuitas. El único requisito que nosotros estamos pidiendo es un certificado apto de buena salud. Las clases están dirigidas a todas las edades. Tenemos la precaución de que cuando las personas son nuevas, hablar con ellas antes de iniciar las clases, que se tomen su tiempo. Porque como verán es una actividad intensa, es una actividad cardio y de alto rendimiento también. Viene acá el predio polideportivo, está brindando otras actividades de lunes a viernes, a la mañana, todo que es la parte funcional. También adaptada a todas las edades, completamente gratis, así somos todos profesores capacitados. Contamos con instrumentos, con materiales, que también lo importante de esto es que podemos adaptar de acuerdo a las posibilidades de cada una de las alumnas. Y respetando que ellas aprendan a respetar sus límites y sus posibilidades también.